de la policía nacional civil Continuamos con más información desde el pasado 9 de mayo le damos seguimiento a la noticia del caso de una pareja de payasos que continúa desaparecida en Abatitlán. Ahora se conocen nuevos datos y que serán muy relevantes para la investigación que se encuentran realizando las autoridades de la Policía Nacional Civil junto con el Ministerio Público. Lo que inició como una jornada normal de trabajo para los payasitos Chispita y Charquito se convirtió en una semana de angustia pues desde las cinco de la tarde del pasado nueve de mayo no se sabe dónde están, si están bien o por qué desaparecieron misteriosamente tras brindar una presentación en el infiernito. A continuación le presentaremos el relato crónico de las últimas horas en las que fueron vistos Jocelyn Paola Lobo y Nelson Steven Villatoro, los payasitos desaparecidos. El día lunes salió un evento así que ya de emergencia pues y mi hija mayor no pudo cubrir ese evento entonces le vino y les vino a preguntar a ellos si ellos lo podían cubrir y pues sí dijeron que sí y como trabajo uno necesitando trabajo está verdad y pues como lo de la pandemia nos ha afectado bastante en lo del trabajo pues trabajito que cae pues aprovechamos y pues se dijeron que sí. Prepararon sus trajes, sus zapatones y se fueron a las ocho de la mañana salieron de aquí y pues fueron a cubrir el primer evento, todo salió bien, pero ya cuando regresaron pues me llamaron y me dijeron que preparara la caja de pintacaritas, que iba a venir una persona a traerla en su mototaxi y que lo iba a ir a, se los iba a ir a dejar porque ellos tenían otro evento que había salido de emergencia también en el trayecto para venirse. Entonces yo preparé la caja de pintacaritas y pues se la envié con el mototaxista porque él es de confianza y pues se la fue a entregar a la gasolinera de la Siole, se las entregó y pues se fue, se fueron para Zegma porque supuestamente a las siete de la noche ahí los iban a ir a traer. Para doña Victoria las últimas horas han sido eternas pues cada momento espera noticias de su hija y su yerno. Sin mayores resultados recuerda como una broma fue el inicio de un mal presentimiento, pues un meme relacionado al día de la madre ya nunca llegó a su celular. Pero, ¿qué vio el motorista? ¿Qué fue lo que entregó esta última persona que los vio con vida? Pues no, él me dijo que ahí les había entregado la caja de las pintacaritas pero que solo estaba él, solo Nelson, mi yerno, ¿verdad? Mi yerno y pues le entregó la caja de pintacaritas y pues según lo que él le dijo de que mi hija venía en la camioneta de atrás, hasta aquí no sabemos si ella realmente venía en camioneta atrás o qué pasó, yo ya no sé nada más. Y específicamente el evento, digamos, donde los iban a recoger a ellos en el Zegma, no saben dónde era. No, porque en el camino le llamaron a ellos, en el camino, o sea que nosotros ya no supimos nada aquí. Por su parte el fiscal Johnny Mejía de la Fiscalía Municipal de Amatitlán del Ministerio Público, ha trabajado a marchas forzadas junto con su equipo para obtener los informes correspondientes del ingreso a la cárcel y la localización del dispositivo móvil y ponga mucha atención, porque dejó entrever que próximamente podrían haber capturas y allanamientos por este caso. Tenemos conocimiento que estas dos personas, José Luis Paola y Nelson Steven Villatoro Escobar, que era su conviviente, ellos salieron a hacer un evento artístico a una granja penal en Escuintla, más o menos de 12 de la mediodía, 2 de la tarde. Después ellos, al parecer, retornaron porque tenían otra actividad en Zegma, siempre en la cuestión del trabajo que ellos se efectuaban, pero ya no se supo más de ellos. Es cuando la mamá se alerta y entonces eso interpone la denuncia el 9, y es hasta el 10 de mayo de este mismo año en que la Fiscalía de Amatitlán inicia con todas las investigaciones. Tenemos algunas pistas, hemos estado dentro de las investigaciones, tenemos como la denuncia que interpone la mamá de la señorita Jocelyn Paola, y tenemos también algunas declaraciones testimoniales, hemos estado ubicando cámaras, estamos ubicando también pidiendo informes a algunas entidades del Estado que nos puedan dar ayuda para estas personas. La zozobra entre los integrantes y vecinos de la familia Lobo persiste, y la principal misión es proteger a los niños, quienes por disposición unánime han sido protegidos para resguardar su seguridad. Esto ha desencadenado el rechazo de la población guatemalteca, quien exige justicia, con caminatas y actividades públicas, en donde se aprovecha a recaudar víveres para poder brindar alimento a los tres pequeños que sueñan con volver a ver a sus padres. Con imágenes de Berner Álvarez, Alejandro Esquiten. ¿Cómo era el día a día? Sus trajes. Estos son los maquillajes. Maquillaje color blanco. Y también maquillaje color piel, que es el que utilizamos para la base. Aquí están sus maquillajes. Se maquillaban, se cambiaban sus trajes. Y vendíamos paletitas, paletitas en el mercado de San Vicente, vendían ellos. Y estábamos a que sal cada paletita. Pues nos tocó esto después de la pandemia, ¿verdad? Porque nos vino a afectar. Ya no teníamos eventos. Estaban prohibidos los eventos, las reuniones. Y pues aprendimos, aprendimos a trabajar de otra manera. La agonía y la tristeza que vive esta familia tras la desaparición de los payasitos, pues crece con el paso de los días y tras no tener información sobre su paradero. La conmoción ha crecido en las últimas horas, principalmente en quienes conocían a esta pareja de esposos. El gremio de payasos de Guatemala, por ejemplo, se pronunció al respecto, condenó la desaparición y pide al Ser Supremo que puedan aparecer sanos y vivos. Charquito y Chispita son los nombres artísticos que utilizan los esposos Nelson Villatoro Escobar y Jocelyn Chaconlobo, quienes se dedicaban a dar show de payaso y que el pasado 9 de mayo desaparecieron en jurisdicción del municipio de Villanueva. El gremio de payasos en el país manifestó. No sabemos otra cosa, entonces, pues estamos aquí levantando la voz como artistas de Guatemala, como payasos, que cada fin de semana vamos a dar alegría, pero a veces nosotros como artistas payasos también nos toca sufrir las consecuencias, pues, de lo que está pasando en Guatemala, pero hoy estamos levantando la voz pidiéndole primeramente a Dios y al pueblo de Guatemala, pues, que nos apoye ayudándonos una para todas las campañas que se están haciendo a nivel para ayudar a la familia de la compañera que desapareció. Por favor, hacer un llamado para que si alguien sabe algo, por favor, lo pueden hacer con las autoridades que ya llevan la línea de investigación en curso y, pues, y nosotros siempre pidiéndole a Dios, orándole a nuestro Dios todopoderoso para que ellos puedan aparecer lo más pronto posible y que sus hijos puedan tener a sus padres y, pues, y nuestra compañera chistosa a sus hijos. El gremio de payasos también realizará diferentes actividades en el centro histórico con el fin de apoyar económicamente a los hijos y familia de los desaparecidos. El día lunes estaremos a partir de las 9 de la mañana a las 12 del mediodía en la Concha Acústica para que si ustedes, amigos, familiares, clientes, nos pueden apoyar traiendo una libra de arroz, una libra de azúcar o ayudando económicamente, pues, se lo vamos a agradecer bastante. El gremio de payasos a nivel nacional se une a la búsqueda de estos dos de sus integrantes que desaparecieron en Villanueva el día 9 de mayo. Mientras tanto, buscan con actividades apoyar a la familia. Con imágenes de José Luis de León, soy David López. Hasta aquí mi reporte.